Romina Poderosa, edad y nombre real de los actores que le dieron vida a los personajes de esta serie que le gustó a muchísima gente Así que dicho todo eso, sin nada más que agregar, vamos a darle Juanita Molina, que interpretó a Romina Poderosa, tiene la edad de 26 años Asimismo, la actriz que le dio vida a Laura, se llama Juanita Molina también, qué coincidencia De igual manera cuenta con la edad de 26 años Asimismo, por otro lado, ya dando con el otro protagonista de la serie, sí, estoy hablando de Calidoso Se llama David Palacio en la vida real, pues está como Cristóbal Ruiz en la serie alias Calidoso Tiene la edad de nada más y nada menos que 31 años Por otro lado tenemos a Juan Manuel Guilera, que le dio vida a Santiago Él tiene la edad de 37 años, es incluso mayor que Calidoso ¿Esa te la sabías? Asimismo, por otro lado tenemos a Sharic León como Virginia Galindo Que tiene la edad de nada más y nada menos que de 48 años A muchísima gente le gustó su papel como Virginia, mostrándola fuerte Con un poderío enorme, que no se deja por nadie Entonces, tiene la edad de 48 años, muy bien por la actriz Que se sabe cuidar a su edad Asimismo tenemos al actor que le dio vida a Leonardo Que se llama Kevin Burry Que es también un artista, es cantante Busca siempre posicionarse en el género urbano Pero asimismo también le ha dado vida a dos personajes muy interesantes A lo largo de estos dos últimos años Me refiero a su papel de la reina del flow Como Chris Vega Asimismo en esta ocasión tuvo un papel más protagónico O sea, más importante, más relevante Como Leonardo, el Chitiba Aquí en Romina Poderosa Este actor tiene la edad de nada más y nada menos que 30 años de edad Por otro lado tenemos a Emanuel Esparza Como Sergio Baez El padre de Romina Poderosa y de Laura Este actor tiene la edad de nada menos que 37 años de edad Sí, un año menos que Sharic León Que le da vida a Virginia Por otro lado tenemos a Nicolás Quiroga Que le dio vida a Bernardo Beni Que tiene la edad de nada más y nada menos que de 20 años Por otro lado tenemos a Fernando Arevalo Que le dio vida al personaje de Rubén Este actor tiene la edad de 66 años Asimismo por otro lado tenemos a otro de los hermanos Chitiba Sí, estoy hablando de Alejandro Buitrago Que es un actor colombiano Este tiene la edad de nada más y nada menos 36 años Por otro lado tenemos a Camila Rojas Sí, la actriz que le dio vida a Alex Bedoya Ella cuenta con la edad de nada más y nada menos que 32 años Y bueno amigos si quieren una segunda parte Porque me faltaron muchísimos actores más Como por ejemplo me faltó la madre de Romina Me faltaron los amiguitos del barrio de Romina Poderosa Entre otros actores más Así que si quieres una segunda parte Házmela saber aquí en los comentarios Dale like, comparte el video, comenta algo positivo Y yo con gusto les haré una segunda parte Estaremos subiendo videos acerca de Romina Poderosa También constantemente Por si les interesa Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Mi nombre es Manuel Eduardo Me dio un gusto poderles compartir esto Adiós Adiós